Hola ¿Qué hace? ¡Bien! Me han hecho un video En el río Siempre me pillas haciendo la colada Van a pensar en En castonazos del Del matrimonio Por favor Me encanta, me encanta Encontrar una piedra Está haciendo la competencia Mi vecino Me la envidia con su máquina de lavar nueva Digo Sobre todo los tobaquillos Ya, importantísimo El cuello que se pone esto muy negro Y no porque ya esté cociendo El color hindú Venga No, ya está bien encabonada Vengo divertido ¿Qué programa has puesto? Programa corto Hay que hacer así Darle una vuelta y A forrearla Me encanta No Eso no es para ropa delicada ¿No? Bueno, venga Adiós Chao Mamá, cómprame un río Ja, ja, ja